Con el equipo de producción de TV Perú, hemos estado recorriendo toda la provincia de Cuterbo y sus distritos, bueno, se han hecho visitas a la laguna y la catarata del Pilco, entre otros recursos que ya estaremos prontos a poder ver en este nuevo programa, que más o menos se calcula que se estará emitiendo en tres semanas a un mes, para que a nivel nacional los ojos de todo el país puedan estar sobre Cuterbo y conocer también cuál es la riqueza que tenemos hacia la zona norte. ¿Cuál es la impresión que se ha llevado a este productor del turismo nacional? Ha sido una experiencia para él muy valiosa, si bien es cierto él recorre todo el año, todo el país, siempre encuentra algo muy especial en diferentes provincias. En esta ocasión en Cuterbo, para él ha significado conocer la calidez de la gente y la diversificación de los pisos y de los recursos turísticos que tenemos en esta provincia. Previo a la invitación que nosotros gestionamos con el equipo de producción de TV Perú, hay un trabajo previo, es decir, nosotros vamos evaluando qué provincias está trabajando, está teniendo mayor dinamismo respecto a sus gestiones en turismo y de acuerdo a eso nosotros coordinamos con las autoridades locales y presentamos la propuesta hacia TV Perú. Entonces estamos viendo que hay otras posibilidades, que puede ser la provincia de Celendín o Cajabamba. Esas son esas dos provincias que estamos ahorita gestionando y coordinando porque ustedes saben que el trabajo de la actividad turística no es algo que se pueda plantear de un día para otro, sino son gestiones, es capacitar a la gente, es preparar los recursos turísticos, acondicionarlos. Bueno, en estos momentos Jaén y San Ignacio son las dos provincias que tienen un mayor dinamismo de flujo turístico, no solo por la apertura del aeropuerto de Jaén, justamente a partir de la gestión del año pasado, de la emisión del programa de la Ruta del Café de estas dos provincias, esto generó un flujo turístico importante que ahora los emprendedores, que ahora nuestros socios de la Ruta del Café, se dan cuenta de lo valioso de haber puesto empeño en poder organizarse y haber presentado un producto de calidad que ahora tiene resultados. ¡Gracias!